Muy contento porque siempre que uno mete goles es señal de que está ayudando al equipo y al final pues para eso estamos, para ayudar al equipo en forma de goles, en forma de trabajo, para sumar puntos para el que estamos todos. El que me conoce sabe que desde siempre me ha encantado el fútbol y yo creo que es muy importante eso, para cada vez que tengo la oportunidad, darlo todo con la máxima ilusión, el máximo trabajo porque somos unos privilegiados de estar donde estamos y creo que es lo mínimo que se nos puede pedir a todos. Estamos para aprovechar las oportunidades, ya sea desde el principio, de más tiempo o menos tiempo, lo que pide el Mixte y a partir de ahí pues sumar. El Atlético Madrid es un gran rival, una vez que se pone por delante pues es muy difícil darle la vuelta, creo que nos perjudica mucho el empezar perdiendo. Yo creo que en otros partidos como en el Madrid, por ejemplo, Getafe, que creo que se ha visto un equipo compacto y creo que a partir de ahí está nuestra mejora y a partir de ahí podemos crecer. Creo que entrando bien al partido desde un principio, intentar llevarle esas buenas sensaciones a los 90 minutos de un partido porque en cuanto hagamos eso los 90 minutos vamos a estar muy cerca de llevarnos la victoria, seguro. Venimos de un resultado en Metalla, ¿no? De un 4-1 al Madrid. Yo creo que debemos afrontar el partido con la misma gana, con la misma ilusión, con la máxima atención e intentar hacer las cosas bien para llevarnos a los tres puntos. Si quieres seguir toda la información de Valencia, suscríbete.